... Hoy está con nosotros el doctor Gustavo Benavides, profesor de Historia de las Religiones, con una larga residencia en los Estados Unidos, profesor universitario, que ha publicado varias obras y ensayos muy importantes sobre su especialidad. He tenido ocasión de ver su extenso currículum, y realmente es muy diverso, muy rico. Y vamos a tratar de algunos de los puntos, él me ha alcanzado algunos papers, como dicen en inglés, algunos ensayos y ensayículos, y vamos a tratar de algunos puntos porque es muy extenso el asunto. Entonces, tiene aquí uno que a mí me ha interesado particularmente, que concierne a la magia. Como dice el profesor Benavides, es difícil establecer los límites conceptuales para distinguir la magia de la religión. Se han hecho al respecto varios intentos y se siguen haciendo, pero no siempre fructíferos, de modo que todas estas delimitaciones son, pues, incipientes, ¿no? Pero hay intentos al respecto. Sin embargo, pienso, este es un punto de vista muy particular, que tal vez podamos aclarar algo, el panorama, si fijamos la consideración en ciertos elementos aparentemente propios de la religión y no de la magia. Y no voy a valer para esto de un autor que no es moderno, sino es un autor del siglo XVIII, de parte del XIX, el teólogo y filósofo alemán, Friedrich Schleiermacher, que tiene unas disertaciones sobre la religión y una teoría muy interesante sobre la religión, que por supuesto ha sido discutida y ha sido cuestionada, ¿no? Como todas las teorías sobre la religión y sobre la esencia de la religión. Pero quiero traer la colación porque tal vez no sea útil. Él manifiesta que la esencia de la religión es el sentimiento de dependencia absoluta del ser humano con respecto a la divinidad. Esta es una dependencia y una sumisión cabales de la criatura con respecto al Creador, ni más ni menos que lo que significa el vocablo islámico, o sea, la sumisión total del hombre con respecto a la voluntad divina. Entonces, el sentimiento religioso islámico es esa sumisión absoluta del hombre que es un ser insignificante frente a un ser absolutamente extraordinario que es, en este caso islámico, Allah. Bien. Ahora, ustedes se preguntarán, los que no conozcan el punto, ¿qué se podría decir o qué decía este autor con respecto a la existencia de Dios? No, pero para este planteamiento la existencia de Dios no era un problema en el sentido de un ser que exista en la realidad. No, porque dice este autor que basta imaginarse a Dios y basta que esta imaginación origine en mí un sentimiento de estar absolutamente a merced y sumiso a este poder extraordinario de la divinidad y que este, ¿no?, cambie mi espíritu y que este cambio modifique sustancialmente mi conducta y tenga yo una conducta recta y justa, ¿no? O sea, una conducta moral. Aún cuando, como dice Schleiermacher, la moral hay que distinguirla completamente de la religión. Puede ser un efecto, pero no es la religión, de modo que hay que distinguir de ambas cosas. Bien, yo traía esto a colación porque, mira usted, profesor, si hay algo que a mi juicio el mago no tiene es este sentimiento de absoluta dependencia con respecto a un ser absolutamente importante y omnipotente, ¿no? El mago, tal como yo lo veo, es un obrador de prodigios, es un agente, pero no es un sirviente ni un sumiso, ¿no? En cambio, el ser religioso en esta concepción de Schleiermacher sí es un ser pequeño y insignificante que frente a la divinidad extraordinaria no es nada, ¿no? En el mago creo que hay una inversión de papeles. Este es un punto de vista que someta a su consideración. Entonces, yo creo ver aquí una primera diferencia entre la magia y la religión y no sé cuál es su punto de vista. Ese ha sido uno de los criterios tradicionales, típicos, podría decirse, para distinguir entre las dos. Pero habría que preguntarse si en la religión ese sentimiento de dependencia exista siempre. Incluso en el Islam. Leí justamente hace un par de meses para una reseña un artículo de una islamista española de origen de un padre norafricano, Monserrat Abu Malham, en la que ella precisamente se ocupa de este tema y trata de demostrar no solamente que en el Islam, sino en otras religiones semíticas, haya un, ella usa la palabra española, regateo entre la divinidad y el creyente. Es muy interesante. Nosotros usamos la palabra regateo lo que se hace en un mercado, ¿no? Me da tanto por tanto. Y ella demuestra que no solo en el Islam, sino en las tradiciones semíticas anteriores, existe eso entre el creyente o digamos el que se somete en principio a la divinidad y al Dios. Y le dice, si tú no haces esto, yo no hago esto otro. Entonces, la versión o la visión esta de Shlaya Májer es quizá justificada hasta cierto punto, pero no del todo. Es muy curioso porque en ciertas religiones, por ejemplo, en las religiones de la India y en cierto modo en la cristiana, ciertamente en la Azteca, lo que se hace o lo que hace la gente, los seres humanos normales, ritualmente, es lo que mantiene a los dioses vivos. O sea que los dioses dependen de nosotros, por decirlo así, tanto como nosotros dependemos entre ellos. Es una relación de quid pro quo, se podría decir. Ahora, que Shlaya Májer haya identificado uno de los puntos extremos de la relación entre lo divino y el ser divino y el humano es posible, pero que esa característica defina lo religioso es discutible, lo diría. Bien, vamos a hacer aquí una primera pausa y luego retomaremos esta conversación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!